Manuel Machado escribió algo sobre hasta que el pueblo las canta las coplas coplas no son y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor tal es la gloria Guillén de los que escriben cantares oír decir a la gente que no los ha escrito nadie procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás que al fundir el corazón en el alma popular lo que se pierde de nombre se gana de eternidad